Para Rico, estar en la mayor feria de arte contemporáneo es una oportunidad de compartir nuestras capacidades como empresa tecnológica de servicios y soluciones digitales. Llevamos más de 86 años acompañando a nuestros clientes y para nosotros es una oportunidad contribuir con esta feria con nuestra pasión por la innovación y la creatividad. Esta acción demuestra cómo la colaboración es la clave del éxito. Acompáñenme a ver el resultado. Cuando vi producción directamente, es como muy buena calidad y color. Hasta que vi el color, estaba preocupada, es cómo ha quedado. Muy buen papel con buena técnica de impresión. Es que dan perfecto y estas técnicas están como para artistas. Es muy importante para exponer instalación. Desde Torras Papel Distribución hemos querido participar con la obra de Marihito facilitando el papel Atenea Verjurado Digital. Es un tipo de papel, es una especialidad creativa verjurada, especialmente pensada para imprimir en digital. Entonces, dado a su calidad y a la tecnología de impresión innovadora de Rico, ha dado un resultado tan bueno como este de aquí. En Rico lo llamamos Genkaku, innovación transformadora. O cómo gracias a la tecnología de impresión y partiendo de la obra original de un artista, se puede crear algo nuevo. Reproducciones que respetan el espíritu de esa obra original. Gracias a la resolución, el tipo de pigmento, la gestión del color que hacen nuestros equipos, conseguimos reproducciones como las que tengo aquí detrás, que son fieles a la obra original. Estas reproducciones son únicas. Detrás de cada una de ellas hay un número de serie que la identifica impreso con una tinta que es reactiva a la luz ultravioleta. Con lo que siendo reproducciones digitales exactamente iguales unas a las otras y a su documento original, son también únicas y personalizadas. Esta obra es como inspirada por el modernismo de Barcelona. Es autoretorato mío y estoy como ahogando dentro de deseos, porque en Japón cuando utilizamos deseos, el verbo utilizamos ahogar. Así que estoy como acompañador, ahogando dentro de mi deseo.